Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sigamos con los problemas del examen semestral intensivo que sería la primera práctica, este es el problema número 5, ¿no es así? Bueno, como ven acá en la imagen, nos está diciendo ahí a la variación de f si la función f de x es igual a 2x más 1 entre x menos 1 nos dan el intervalo de x, 2 abierto hasta 4 cerrado Bueno, planteamos el problema Bueno chicos, antes de comenzar el problema, recuerdanles que en la descripción del video pueden encontrar el pdf del examen que estoy haciendo acá y si desean la solución de este examen pueden ir a la lista de reflucción de mis videos de mi canal y ahí van a encontrar toda la solución de todos los problemas También les aviso de que voy a subir por más problemas de otro tipo, el mismo del avallejo, del intensivo de física, de trigonometría, de aritmética, ¿sí? sucesivamente mientras vayan pasando los días o semanas cuando tenga tiempo Bueno chicos, ahora sí comencemos El problema que nos dice, la función f de x es igual a 2x más 1 entre x menos 1 y nos dan de datos que el intervalo de x es esto de acá y nos piden a ver la función f de x, su intervalo Lo recomendable en este tipo de problemas es darle forma por lo tanto, siempre el denominador dale la forma al numerador ¿Está bien? ¿De qué manera? A ver chicos, x menos 1 por 2 ¿cuánto es? 2x menos 2 Entonces yo como veo un 2x acá, entonces digo, ¿qué pasa si arriba le pongo 2x menos 2? Ya, pero acá dice 2x más 1, entonces lo sumo más, más 3 ¿Por qué hice esto? Para poder simplificar, ¿de qué manera? Así 2x menos 2 es igual a 2 por x menos 1, más 3, no sé si, lo de arriba Ahora, lo que hago es separar homogéneamente las fracciones Lo separo a un lado y a otro lado Entonces así, estoy separando denominadores homogéneos ¿Qué significa esto? Que x menos 1 puedo simplificar ¿Cuánto me queda? 1, 2 por 1, 2 Y más 3 entre x menos 1 Y miren, se me hizo un poco más fácil ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando solamente con una variable que sería el x Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a partir de la variable x para darle la forma a esa función Lo primero que es, restarle menos 1 Pero antes recordar de qué variación está De 2 hasta 4 Entonces primero le resto menos 1, ¿no? Menos 1 sería 2 menos 1, 1 4 menos 1, 3 Listo Lo siguiente es al x menos 1 invertirlo Acá tienen que tener cuidado Chicos, ¿qué pasa si ustedes tienen un número mayor? Por ejemplo, 8 Si yo invierto el 8, ¿cuánto se vuelve? 1 octavo Pero si tengo 2, invierto 1 medio ¿Quién es mayor? ¿1 medio o 1 octavo? 1 medio, ¿no es así? Entonces, ¿qué significa? Mientras el número sea más grande Cuando se invierta va a ser mucho menor Por eso, acá estoy cambiando la posición ¿El 3 cuánto sería? Invertido 1, 1 terzo Respetando su mayor y igual Pero en este caso sería menor y igual Y el 1, invertido ¿cuánto es? 1 Y respetando su menor Listo, chicos Lo siguiente, ¿qué sería? Multiplicar por 3 Multiplico por 3 acá Y acá también, ¿no? Por 3, 1 Por 3, 3 ¿Y qué más me queda? Sumar más 2 Sumo más 2 acá, acá y acá 1 más 2, 3 3 más 2, 5 Entonces, ya ahí es su intervalo ¿Cuánto sería el intervalo de la función f de x? 3 cerrado hasta 5 abierto Bueno, chicos Eso sería todo Espero les haya gustado el problema Ya saben que si les gustó O les gusta lo que hago en mi canal Tengo bastantes cosas en mi canal Que pueden ir a ver Pueden hacerme una pequeña donación Una gran donación No sé Lo que ustedes deseen Para poder apoyarme Y así Seguir subiendo contenido Y gracias por su atención, chicos Espero les haya gustado los videos Que próximamente voy a seguir subiendo Y mucha suerte a todos Y cuídense bastante Chau, chau, chicos